... Comisario de Servicio Un accidente de tránsito que se origina alrededor de las 16 horas instantes en los cuales el bus que usted ve a mi espalda traslado de personal de la empresa minera, ¿cierto? lo hacía por calle Cobija en dirección al oriente colisiona a una ciclista que lo hacía en la misma dirección por causas que son materia de investigación pero siendo en el lugar, lamentablemente, la ciclista estamos en proceso de identificación de sus antecedentes, de ella y el conductor fue detenido y trasladado al hospital de Calama para la alcoholemia de rigor conforme a las instrucciones que terminó el fiscal concurre personal CIAT estamos a la espera de su arribo ya está personal de la CIAT de la CIP trabajando en el lugar levantando cámaras y fijando fijando el sitio del suceso del suceso en el lugar de la CIP de la CIP y de la CIP de la CIP de la CIP Gracias.